Sí, lo que es real, y lo hemos charlado aquí en Sacada del Medio, es que River tenía varias posiciones cubiertas, supernumerario en varias posiciones, pero ninguno de jerarquía, y es el efecto salida de la cruz. Vos veas volante de buen pie, volante que conduce, volante bueno. No, pero digo, el plantel de River tiene varios, pero ninguno es la diferencia que vos digas, bueno, este es el 10 de River. No hay. No hay, entonces a Orko le cabe la general de la ley, no es que Barco es el culpable, por eso digo. Es uno más. Es uno más, es uno más. No, pero bueno, iremos abrigados, le mandaron a Foturanga, saludar a Barco Champán, por eso somos firmes. Bueno, lógico. Cuando Marcelo se fue a Lleda, estábamos solos, y consta las imágenes. ¿Lo valoró Marcelo? ¿Le dijo? Por supuesto. Sí. Por supuesto que sí. Por supuesto, creo que la misma terminada que se fue Marcelo, me hiciste acordar. Y de paso así al pasito, ya está desvinculado de, faltan detalles de Aletijad, ya está. Si falta un detalle, decían, ¿cómo? Pero ya está, la burocracia tarda, fue llamado por Ecuador, selección ecuatoriana, dijo que no. Y yo veo difícil que dirija a la CAF y Medaño. No digo que no dirige, digo que lo veo difícil. No es que quiere una revancha urgente para... Yo lo veo, ¿sabés qué? Por un tema extrafutbolístico, que no tiene nada que ver con el fútbol, yo creo que no dirige. Ajá, bien. No tiene nada que ver con el fútbol. Sí, sí, bueno. Y lo otro, mañana, mañana hay un amistoso y estaremos, ya veré con Uranga, si él lo quiere, estaremos en vivo desde el Estadio Monumental. Sí, señor. Vamos a estar ahí. Y ustedes, ustedes creen, porque hay datos que son realmente insulsos, pero hay datos estadísticos que están lindos. ¿Ustedes creen en la casualidad o causalidades? Yo lo busqué, me enteré y no lo podía creer. A ver. Última vez que jugaron River Olimpia. Ahí estuvimos en La Plata. River 5, Olimpia 1, amistoso. Ganó River 5-1, goles de Iván Alonso, un gol en contra, de Martínez 4, debutaba en River. ¿Se acuerdan de Denis Rodríguez? Sí, el primo Maxi era. Exactamente, se rompió, no pudo más, después volver. Y Alario. ¿Saben quién hizo el gol de Olimpia? No lo puedo creer. ¿Quién firmó ayer para River? Vareiro. ¿Saben quién hizo el gol de Olimpia? Es extraordinario. Mirá vos. Freddy Vareiro. Mirá. No, Adam. Adam o Freddy. No, Freddy, el hermano. Ah, el hermano de Adam, claro. Mirá. Qué lindo, ¿eh? Lindo dato. Es una curiosidad extraña. Mirá. Porque Vareiro firmó ayer. Sí. Y creo que va a jugar unos minutos, creo, hay que confirmarlo, pero creo que puede llegar a jugar unos minutos mañana. Seba, vos sabés que mañana, el hincha de River que vaya al monumental a ver el partido, hay una especie de reserva en la previa, que va a ser transmitido también. Ah, en Televisa también. En Televisa también. Van a jugar el Señor de River contra el Señor de Tigre. Sí, Ortega, Chori. Porque se va a estar en juego la Supercopa Señor. Los dos fueron campeones en el 2023 y se va a jugar la Supercopa del Señor en el 2023, mañana, en la previa. 14.45 arranca el partido. Como si fuera aperitivo del River. Dos tiempos de 35 minutos. Ah. Eso no van a ser 90, sino 70 minutos. No sé si va a durar 25 el entretiempo. Pero bueno, Seba, Don Brava, Ortega, los que vienen jugando en el Señor, que por ahí mañana se refuerza. Ayana, Pito Abelaira, Rodríguez Mora. Mora también. Y del lado de Tigre tenés Chino Luna, Román Martín. No sé quién es el arquero de River. Pero tenés Chino Luna, Blengio. Baro Veros está. Galmarini. Pero ¿qué edad tiene Baro Veros? No, bueno, Baro Veros sigue jugando. Ah, sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, mañana es la previa del River. Pero se informó mal de que Baro Veros estaba retirado o no está retirado. Por eso pregunté. ¿No está en Banfield? No, se fue. Festejó los 40 en la cancha de River. ¿Te acuerdas en el River Banfield? Qué partidota, joven. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, señor. Bueno. Y para mañana me puse a ahondar. A ver. Conan Alarco, Conan Ledesma. Bocelli de 4. Yo voy a esperar. Me dicen que juega Pablo Díaz. Yo creo que puede ser una posibilidad. Vamos a poner a Pablo Gatón y Pablo Díaz. Enzo Díaz. Peña con Villagra. Es una posibilidad concreta. Hay 5.005. Pero bueno. Peña, Villagra me dijeron. Nacho, Lanzini, Solari y Colidio. Yo, de estos jugadores, yo le pongo muchas fichas a los titulares del partido con Lanús, ¿eh? Es muy importante el partido porque River juega el 21. Estamos con la Copa América, todo divino. Pero para el hincha de Reyes, subí que domingo 21, 3 de la tarde, River-Lanús, la reanudación del campeonato para River. Bien. Y este equipo, para mí va a jugar a Armani. Ahí tenés a Armani. Ahí tenés a Borja. Pero hay que ver si le dan vacaciones. Yo no sé si le van a dar vacaciones a Armani y a Borja. Con las urgencias, por ahí no. Se verá. Pero no descarto que el equipo de mañana jueguen casi todos o nueve o ocho jugadores. Claro, aparte no tiene una vuelta a las canchas sencilla River, ¿no? No. River-Lanús no es sencillo. Para nada. No, si le hubiera tocado a otro rival, por ahí le daban vacaciones. No hay mucho margen, ¿eh? No, para nada. Y después el 24 juega el visitante de Mendoza con Godoy Cruz. Y el 28 recibe el casamiento de junio. O sea, como todos los equipos, ¿no? En una semana el campeonato vuelve con tres fechas seguidas. Claro. Por eso digo, el partido de mañana está bueno para ver quizás casi la formación que River enfrenta a Aranús en el Estadio Monumental. Por eso digo que esto es importante. Y la última y me voy. Y conduzco a usted a que esté el conductor porque se vuelve loco. Pero del otro lado seguramente le llegará. Porque usted es el que me gusta chicanearlo y se pone como loco. A mí me dicen, igual hay que esperar, pero me dicen de muy buena fuente que de acá a fin de mes sale la ciudadanía de Pablo Díaz, la ciudadanía argentina. Mira, bien, ahí está. ¿Va a que creer? Está para convocarlo, ¿eh? A mí me dicen que es muy posible que salga de acá a fin de mes. Bien. Bueno, estamos anotando. Sí, doctor, porque después te... 0034. ¿Te doy el número? 0034. Sí. ¿Puede llamar a España usted? Sí. ¿Se quiere? No, yo sé dónde vos estés. A ver, pregunté a seis personas, no a una. Sí. Seis. E incluso una persona que... A ver, ¿cómo decirlo para que no quede pegado? A una persona que está vinculada a Iker en Argentina. Ahí está, ahí le encontré la voz. Que no es Uranga. Que no es Uranga. Una persona que está vinculada a Iker en Argentina. Que si quiere River lo puede llamar a él también para mostrar un interés. Bueno. No solamente en España. Listo. Ahí le pasa, por línea privada le pasa a Uranga el teléfono. A esa persona le pregunté. Pues llegué a esa persona. A esa persona le pregunté. Hace una hora me dicen no. Yo sé que Uranga quizá tiene otra cosa. Le pregunté a seis fuentes. Yo espero que algún día lo llamen. Mi fuente está en Bilbao. Bien. Bueno, lo seguiremos, Eva. Abrazo grande para todos. Abrazo. Si les gustó el video, suscríbanse para más información. Y activen la campanita para mantenerse al tanto de las últimas novedades. Y activen la campanita para明atlán. ¡Gracias! Meeldas. Mi Mauro.